Música Yo tengo una novia que se llama Esther, tiene las piernotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther, tiene las piernotas como Lucifer Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Música Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Yo tengo una novia que se llama Esther, tiene las piernotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther, tiene las piernotas como Lucifer Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Ay取, ay Esther, ya es Es que saco ayer Ay exacto Estas